Bienvenidos al Draw My Life de Caitlyn Jenner. Nació el 28 de octubre de 1949 como William Bruce Jenner en Nueva York y hasta la fecha es la única mujer que ha ganado un oro olímpico en una prueba masculina. Su infancia no fue fácil, tuvo dislexia, sufrió abusos en el instituto y en lo único que parecía encajar, el fútbol americano, sufrió una grave lesión de rodilla que le tuvo alejado del deporte una larga temporada. El joven William tenía miedo de lo que la sociedad pudiese decir de él y ya muy de joven trató de apagar sus voces internas con el atletismo. Quiso demostrar su virilidad siendo el más fuerte, el que más rápido corría y el que más saltaba. Caitlyn quiso mantener a raya a su mujer interior y participó en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976. Entrenó más de 10 horas al día, por lo que no le fue complicado conseguir el oro en la prueba más completa del atletismo, en Decathlon. Aquella final acabó con la prueba de 1500 y Caitlyn se impuso batiendo el récord del mundo. Un espontáneo saltó a la pista y le lanzó la bandera americana. Por no tirarla avanzó unos metros con ella saludando a la gente e inauguró, sin saberlo, la tradición de la Vuelta de Honor Olímpica. Ese gesto, en medio de la Guerra Fría, supuso que Caitlyn se convirtiera en un símbolo patriótico. Fue presentado como el prototipo de hombre americano e incluso fue propuesto para ser Superman en el cine. Además, se pasaba largas temporadas en la mansión Playboy. Pero lo que llevaba dentro era demasiado fuerte y le terminaría confesando a su primera esposa que se sentía como una mujer en un cuerpo de hombre. Se divorciara un poco después de tener su segundo hijo. Jenner se casaría entonces con una cantante de country con la que tendría dos hijos más. El matrimonio se rompe justo después de confesarle que se sentía una mujer. Es entonces cuando intenta cambiar de apariencia, pero le aterra lo que cuentan sobre las operaciones de cambio de sexo. En 1991 contrae matrimonio con Kris Kardashian, exmujer del abogado de O.J. Simpson. La pareja sería el centro de atención cuando sus hijas protagonizaron el exitoso reality Las Kardashian. Caitlyn volvía así al centro de la fama. Es en ese momento en el que tiene las cosas más claras. Ella misma cuenta que no quería morir sin haber vivido su verdadera vida. Por eso comienza su transición con un proceso hormonal y se separa de Kris Jenner después de 20 años de matrimonio, aunque mantienen una gran relación. Tras una serie de largas operaciones y cientos de rumores en la prensa, en junio de 2015 se presenta al mundo en la portada de Vanity Fair con unas fotos de Annie Leibovitz y un titular que decía «Llamadme Caitlyn». En la entrevista contaba lo difícil que ha sido su vida, escondiéndose de todo el mundo hasta de sus seres queridos y que desde los cinco años se sentía mujer, incluso pensó en el suicidio, llegando a tener un arma en su mano en repetidas ocasiones. Para Caitlyn, no obstante, lo más importante ha sido el apoyo familiar. Sus famosas hijas se sienten muy orgullosas de su otra madre y de lo valiente que ha sido. Incluso Kim Kardashian publicó este tuit «Qué bella, sé feliz, siéntete orgullosa, vive tu vida a tu manera». Después de la operación, una cadena le ofreció ser la protagonista de su propio reality, «I am Cait». En un episodio, la transexual más importante del momento se sentó frente a otros activistas transgénero que la atacaron ferozmente por su mercadeo del caso y su apoyo a Trump, homófobo reconocido. Caitlyn reconoce que los demócratas tienen políticas de género más respetuosas con los transexuales, pero que los que realmente aman a su país son los republicanos, así que les apoyará. Tal vez por esto los transexuales americanos no quieren que Caitlyn represente su movimiento. De lo que no cabe duda es de que estamos ante una mujer luchadora que no se detiene ante ningún obstáculo. Y este ha sido el Draw My Life de Caitlyn Jenner. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta cuál quieres que sea nuestro próximo Draw My Life.